Mi niña anterior está bien feliz, un gusto, un gusto, gracias, gracias Ah, estoy ahí, así como ves, hay un igualito, balanceate, balanceate bebita O sea, qué rajato ahí la beba Estoy así, por eso me muevo tanto No siento, es que me estoy riendo, no puedo dejar de mover la cama, siento No, eso es un culo Disculpe, disculpe ¿Qué haces? Te juro que pensé que terminaba el lleno ¿Y por qué te ca tienes tu? Ay no puedo... Ay mi niño... ¿Sabes lo gracioso es que yo grabé el preciso momento? ¿Cómo le sacó la mierda? Yo grabé el candoleta Ay no Ay me pasé No, no, no deseo No deseo No deseo shhh oye, vete a mandar ¿sí? shhh ya se cae ¿y para el agua? ¿qué te baila mamita de cantar? ahorita papita, ahorita bailo hay que pasarme la tucie para ensilarme soy Ciorella di algo por favor puedes empujarle a Igua quiere columpiarse mira esta borracha me quiere emborrachar oye que abuso así de pico poco poco huevona poco es una bomba segura ese chaca siempre quiere ganar yo estoy acá enfocando a la chica lo que ustedes quieren quieren que esté allá los chicos que no están haciendo ni mierda por ustedes o por qué no le hicimos acá al principio yo le dije cuando quieras yo puedo usar tu casa escúchame un sábado voy a dar tono acá ya listo un buen spot tienes tu huevadita tu barcito una parrilla una parrilla ahí está lo malo que queda es el culo pero lo único malo de quien es eso la gente escúchame próximo va a ser acá voy a invitar a todos los influencers y que solamente estén voy a comprar un trago full etiqueta azul de 50 soles escúchame para qué voy a ir donde está ahí pura ping acá el stream está enfocado en donde en las chicas estar ahí activo y siéntate si quieres si quieres si quieres ¿quién es así? no es así no es así ¿qué pasa? que pasa? no lo sé no lo sé bailate ¿qué pasa? Amigos Baila por bordo Torca, a ti les apaga los trens Por qué? Por qué? Apaga todo Por qué? Tú tienes uno que todo Claro, me he puesto mi point Me he puesto mi point Que pasa? No mentiras Seca 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 baila, no querías bailar? Ahí está Eh Eh Una cerveza por favor Con hielo Es joda Es joda papi Ya bueno, a la mierda Que buen servicio Un choripán Cirilo? Cirilo caro Cirilo caro No estoy grabando Saludense Un beso un beso No No Estoy enamorado Yo también Sí, creo que sí Tiene un gusto Bien Bien Claro que Claro que O la que está allá La que está allá No Ya la dices Ya la dices La mía, después mejor 3 para 3 Que juegos ¿Qué juegos tenías preparado para esta noche? No Dami no, quiero consumir Consumir ¿Qué quieres hacer vos? ¿Por qué quieres que apague? A tu no apague Yo estoy 11 horas Tengo un brazo también Quiero borracharme Quiero otro brazo Oye ¿Te miró? Esa garganta Esa garganta Esa garganta Esa garganta Esa garganta Hay mucha pinga Hay mucha pinga Tenemos que ir donde Hay muchas Imaginas Ya ve Te sigo Te sigo Te sigo Ya Funcionarles transgente Espantar Espantar A los chicos Y quedarme con el lugar Privilegiado No Están volviendo Listo La Diablo Así te gusta grabar Tu Cirila La Peppa ¿Pues sabes vos me dices que me ibas a dar un chape hoy? ¿Yo? Sí, de la nada Me ibas a dar un chape hoy Ha perdido un reto, no sé qué Ah, es que si me doy un beso con una zona me va a dar 500 soles Ya perdí unos 10 pesos O sea, pero ya se... Ya se... Ya se... Ya se... 500 soles ¿Quién cielo? Yo soy tierra hermano Yo soy tierra Mira mi cara Tú eres aire Yo soy aire Él es fuego Tú eres... Agua Agua con tierra Agua con tierra ¿Qué hace el agua con la tierra? Crecen flores Playa Playa Subbarro Agua con tierra Subbarro 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 500 soles Primero que ya pegue Por persona Ya Uy Él también Yo puse agua ¿Pero cómo hacemos contigo? A mí me ahoga Globo acá Globo acá Está bonita ¿Ah? Y un chico Oye ¿Te olvidaste también que te olvidaste que dormiste? ¿Qué? Oye Yo sé todo Él dijo que no Que me pica un poco la lengua No No me de más porque me va a picar mucho más la lengua A su madre Acá también me cacía Por acá y por donde por acá también me está picando mucho los huevos Uy Ya ¿Qué? ¿Ya apagamos? Ahora apagamos Tú no me conoces Uy Oye Mira, mira, mira Dale Las patas están arrasando ahí Yo no sé qué ha dicho mañana hueón Pero un hueón tiene tripo ¿eh? Escúchame No he dicho nada O sea Ya, sí he dicho Y espero que me perdones Porque he dicho algo muy grave ¿Ok? Pero ya hicimos la paz ¿Por las puras esas? Quintaca ya me perdonó ya Polo taraco Polo taraco Polo taraco, tripo ¿eh? ¿Qué chucha que es? América Telema, Galicia ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Están diciendo que somos babosos Los que tienen trípode Y tienen cámara ¿Así? Sí ¿No quieren ver el show? Mira, acá El A ver, el gordo sí El gordo hermano El gordo No bailan No hacen ni pincho hermano Regalen su una masacuza Como bailar gordo Al toque Yo no voy a bailar Y si no bailan Yo me le monto encima al toque No le mande, le mande ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? Pregunto nada más Quiero saber si es una mía mierda No. ¿Qué chucha? 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 Cuatro huevones con cámara ¿Para qué chucha? Mira, acá hay cuatro huevones con cámara Y a cámara Oye Yo le dije ¿A qué cosa? Dame la cámara, mi hijo ¿No te preocupes? Claro Acá está resentido está en amor, es mi causa ella no hace nada mira yo quiero dejarme tu show ahí está ahí está es una persona famosa ya es una persona famosa chicas el stream se puede a las 2 de la mañana por favor obligame obligame no mentira no mentira no mentira no mentira